Es tu momento, si estas viendo este video es porque tienes algunas inquietudes acerca de tu vida, pues llego la hora, entrénate con nosotros, se un ingeniero de lo imposible, que es eso? Bueno, es producir grandes resultados en tu vida aquí y ahora, a lo mejor has soñado que mañana, que en 5 años, que en 10 años vas a alcanzar esas grandes metas, por qué no aquí y ahora? Nosotros los ingenieros de lo imposible nos entrenamos para producir resultados cuando queremos, como queremos, con quien queremos, las veces que queremos, aquí y ahora, llegó tu momento, ven, entrénate con nosotros, es un entrenamiento, una locura, tu vida jamás va a ser la misma, cuando te entrenas, adquieres nuevas habilidades para ir al mundo y producir lo que estas comprometido a producir, ser un ingeniero lo imposible es emprender un viaje, para ser quien no has sido, ir donde no has ido y tener lo que no tienes, seguro que te preguntas, esto es todo lo que hay en la vida? A lo mejor estas aburrido de que tus finanzas no reflejan la cantidad de trabajo que inviertes para producir ingresos, a lo mejor estas cansado de que tus relaciones no funcionen, a lo mejor estas cansado de que tu cuerpo no se vea como tú quieres que se vea, pues llegó la hora de entrenarte, la gente cree que la vida es dura, no, que es lo duro, no estar entrenado, cuando te entrenas puedes ver la vida de una nueva manera, cuando cambia la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian, invitación, entrénate, si tu crees que eres un buen negocio y estoy seguro que crees que eres un buen negocio, invierte en ti, vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenara tu bolsillo, la educación cuesta, claro que si, pero cuesta más la ignorancia, llegó la hora de entrenarte, llegó la hora de decirle basta a esas áreas de tu vida que no están funcionando, llegó la hora de entrenarte y vivir una experiencia inolvidable y de gran impacto en tu vida, para elevar todos los estándares, te imaginas ser un ser humano de alto rendimiento, producir resultados de alto rendimiento en todas las áreas de tu vida, en el campo financiero, en el campo emocional, en el campo de la salud, en el campo de las relaciones, eso es un ingeniero de lo imposible, un ser humano que produce resultados aquí y ahora, invitación, toma acción comprometida ahora mismo, entrénate con nosotros, sea un ingeniero de lo imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!